Setor, yeah, Blade 1 on the beat, check it out now, uh, what, what, yeah, 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 uh-huh, check it out, uh, check this, uh, what, yeah, uh-huh Fragmento de mi ego flota, el vaso rebosa gota a gota Mi moral dormida aún reposa, batallando por mi lado idiota, tumbo muros, busco mil salidas, estampida, merecida, sin el cash mi mamá deprimida, afligida, perdida, me tocó crecer antes de tiempo, pero aprendido, no me arrepiento Todo el mundo tiene su momento, es el mío, lo merezco, no me importa por aquí, no lo vi, yo solo pienso en mí, negros piden de aquí, uh, no me importa lo que piensen de mí, ni me importa esa bitch, he seguido a morir, uh, que se jodan yo, necesito un líder opresor No creo en falsa, fucking dictador, mi democracia la decido yo, ustedes no, mi rap es mío, lo comando yo, si no te gusta por mi quita luz, si no vacilas, vacilan mis bro, los que me apoyaron cuando ustedes no Fajos, fajos, todos queremos salir de abajo, fajos, fajos, el camino es largo y no hay atajo, fajos, fajos, la mente es business, pero relajo, fajos, fajos, mamá no come si me relajo Fajos, 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 todo queremos salir de abajo, fajos, fajos, el camino es largo y no hay atajo, fajos, fajos, la mente es business, pero relajo, fajos, fajos, mamá no come si me relajo Fragmentos de mi ego flotan, el vaso rebosa gota a gota Mi moral dormida aún reposa, batallando con mi lado idiota Tumbo muros, busco mil salidas, estampidas, merecidas Sin el cash mi mamá deprimida, afligida, perdida Me tocó crecer antes de tiempo, pero aprendido, no me arrepiento Todo el mundo tiene su momento, es el mío, lo merezco No me importa por aquí, no los vi, yo solo pienso en mí, negros piden de aquí No me importa lo que piensen de mí, ni me importa esa bitch, he seguido a morir Que se jodan yo, no necesito un líder opresor No creo en falsa, fucking dictador, mi democracia la decido yo Ustedes no, mi rap es mío, lo comando yo Si no te gusta por mí, quítalo, si no vacilas, vacilan mis bro Lo que me apoyaron cuando ustedes no Cuando ustedes no, cuando ustedes no Si no vacilan, vacilan mis bro Cuando ustedes no, cuando ustedes no Lo que me apoyaron cuando ustedes no Yeah. Yeah. Yeah.